Hola a todos, hoy quiero contarles que estoy con Luisito, Luisito es de la localidad de Usaquén, del barrio El Codito, estamos aquí en Catastro, estamos gestionando soluciones para su barrio, para su localidad, y bueno, siempre con la comunidad, hago la política con la ciudadanía, y aquí les presento a Luisito, Luisito, salude. Gracias doctora, muchas gracias, buenas tardes, aquí agradeciéndole aquí a la doctora, a nuestra concejal, estoy muy agradecido con él, me provoca como llorar. Ay no, no tiene por qué llorar, aquí solucionamos los problemas de los cianos, que lo importante. Estoy, me voy súper contento, súper contento, me voy porque me voy muy feliz, porque ya me dijeron que es lo que tengo que hacer sobre este plano. Qué bueno, eso es importante, que los cianos sepan cómo llegar a la institucionalidad, cómo lograr esas soluciones que tanto tiempo llevan esperando. Un saludo para todos y despídase Luisito. Muchas gracias, felicidades, me hace favor y me saluda al doctor Leosenza. Listo, un abrazo, y acuérdense que seguimos gestionando. Gracias, muy amable, muchas saludos al doctor Diego y a la doctora. Gracias Luisito, un abrazo para todos.